Buenas amigos y amigas, sentíos bienvenidos de nuevo a Rage 2, aquí ya sabéis como siempre con vuestro buen amigo Belrion, como veis en el anterior gameplay nos atacaron, nos jorbaron bastante, estuvimos hablando con la alcaldesa y parece ser que debe ser algún ricachón que intenta matarla, pero no le debe gustar la alcaldesa, hablamos también con media ciudad para conseguir ubicaciones, tenemos la ubicación de dos nuevas arcas, además de ubicaciones de más objetivos y más historias amigos Ok, así que lo que vamos a hacer primero es eso, también hay un nido de mutis aquí cerca, vamos a hacer la misión esta del club de los campeones, amigos celebridad del yermo de momento, aunque tengo bastante curiosidad por el arca Aquí nos venden munición, ¿verdad? Vale, ok, tenemos todo lleno Cartuchos de escopeta, vale, sí por favor Núcleo de arma, pistola dorada y luego son skins Ok, no tenemos tampoco nada para poder venderla Ok, amigos Pues vamos a ir a ver al ricachón este, a ver que nos cuenta contigo, sí he hablado, ¿verdad? He hablado con toda la ciudad, con media ciudad, a ver que ubicaciones me daban Madre mía Cerebros de mosquito, amigos Este es el club de los campeones de Clay Clayton, los perdedores no podéis entrar Largo Olvídate, no tienes suficiente talento para entrar Venga, que soy un ranger Me importa una mierda, aquí solo entran los ricos y famosos Así que largo Venga, hombre, de alguna manera habrá La hay, solo tienes que ganar ¿El qué? Pues el Mutant Bash TV y el derbi de Chaskar Supongo que será pan comido para alguien tan fuerte ¿No? ¿Y ya está? Sí, si consigues esas victorias podrás acceder y conocer al mismísimo jefe ¿No hay otra manera? Para ti no Vale, ¿os acordáis aquella loca en el Mutant Bash TV? Vale, ok, o sea que no nos dejan entrar tal cual, o sea, no era tan fácil el asunto ¿El gorila te ha dejado pasar? Hay una forma de entrar Tengo que ventilarme a unos cuantos Mutis en la tele, que más ruedan el circuito de carreras y ganar Debería ser pan comido Ah, espero que estés a la altura Esos espectáculos se meriendan a la gente como si fueran cacahuetes Ok, me gozo en un pozo Yo quería entrar ahí, pero claro, tienes que ser rico o famoso, ok Si no, no te dejan ni de coña Tengo mucha curiosidad por estas arcas Este par de arcas, amigos Sobre todo porque yo creo que es lo más... Lo más primordial, vamos, lo primero que hay que hacer, ¿no? Yo creo que este juego es bastante importante Vamos a tirar al arca de caja fuerte Vamos a empezar por la más difícil Aunque aquí tendríamos el puente de Ned Tendríamos tal... Pero bueno, sí, vamos primero a las arcas Que yo creo que es lo más importante, amigos Voy a tirar al coche, si es que sé cómo Porque esto es un poco lioso, la verdad Amigos Y nada, pues... Ahora nos vemos, amigos Vale, ya estamos llegando, amigos A lo que es la ubicación, si supone que del arca Pensaba que era por aquí Pero todavía debe de faltar un poquito A la que va por saco Te he pillado improviso Ja, 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 ja Yeah Es aquí dentro, ¿no? Ha llegado a su destino Ok Eh, Lily Estoy viendo un sitio con una pinta sospechosa Claro Ya no estás en Bindan Prepárate bien antes de entrar, Walker Vale, y se supone que no podemos entrar No nos deja, ¿no? Vale, aquí hay un arca todo gracioso Todo me espera activado Buah, si era una antigua ciudad comercial ¿No, amigos? Esto era una antigua ciudad comercial Tal cual Si rompéis esto os cura la vida, ¿vale? Vamos a ver A ver qué narices nos encontramos aquí, amigos En el arca caja fuerte, ¿no? Se llamaba No, no, no No ¿Te viene todo convencido? ¿Qué? ¿Ha venido por aquí? ¡Qué cabullo! Me encanta la escopeta, amigos Es que destroza De cerca destroza, amigos Y no es que destroza de cerca, me encanta ¿Qué tenéis por aquí? Vale Voy a ir robándoles cosas, amigos Son unos capullos Señor ¿Qué nuevo poder nos darán? Arca aquí de caja fuerte ¿Nos darán algún nuevo poder? Supongo que sí, ¿no, amigos? A ver, eso lo tenemos todo lleno Vale, hay cofrecitos de estos Y yo solo voy a ir pasando un poquito del tema Estaría bien que no pasara tanto del tema Porque por ahí se puede continuar ¿Qué es esto, amigos? Ah, para encontrar otro Ah, ok Cojo penda, amigos O sea, que este estaba todo escondido Pero todo escondido Sí A ver dónde está El arca, amigos A ver qué es esto ¿Alguien más quiere? ¡Ay, ok, ok, ok! ¡Joder! ¡Qué barbaridad! Justo tiene que explotar cuando uno pasa Amigos Ok, era como una granada con electricidad, ¿no? Aparte Ok, qué curioso Pues son duros Son bastante duros, ¿eh? Tres escupetazos a quemarropa Bueno, me tengo que acercar, ¿eh? Porque si no, no les voy a zumbar, amigos ¡Habla bien, hombre! Hacer que sepa el escaneo de seguridad Ah, mira, ahí está el arca, amigos Ok Lo que yo no sé es dónde estarán los contenedores Porque siempre están por ahí todos escondidos Cuestan un huevo Los contenedores esos Bueno, aquí tenemos un cofre también del arca ¡Ah, repuestos! ¡Qué bien! Vienen muy bien, vienen muy bien Y aquí hay otro de estos Ok Tres No sé si habrá algún otro por aquí Todo camuflado Porque como vamos todo corriendo Con la tensión de los enemigos Es que no... A ver, aquí Aquí, amigos Ok Vamos con la tensión de los malos Ahí Que nos están ahí acosando Y nos los dejamos Mutante ilegítimo ¡Uh! Joder, se nos ayuda a enterrarlos Ok, amigos Si lo queréis leer bien así tal Lo ponéis en pausa y tal Yo es que depende Si veo que son cosas que tal Igual, ¿sabes? No sé Depende, amigos Para infusión de salud Vale, por aquí no hay nada más, ¿no? Que se pueda... Vamos a entrar en el arca, ¿no? Adiós A ver qué poder nos da, ¿no? En Matrix Escaneo de seguridad completado Bienvenido al arca 415B 515B Ok Ahí va Lanza-cohetes inteligente ¿Qué dices? ¡Oh, yeah, chaval! ¡Sí, señor! ¡Qué narices! Para explorar unos cohetes Que explotarán Alcanzar su objetivo Aceptado Al apuntar con precisión El lanzacohetes inteligente Puede fijar a un enemigo Y lanzar varios cohetes guiados ¡Qué chulo! ¡Sí, señor! ¡Qué chulo! Bien De nuevo Secuencia completada Use sobrecarga Con el lanzacohetes inteligente Contra los enemigos simulados Una burrada, ¿no? Seguro Entrenamiento completado Fin de la simulación ¿Crees que lo que respiras es aire? Bien, amigos Ok Pues ha salido bastante a cuenta Este arca, ¿eh? Ok El obvio de Dios Que merece la pena Lo de las arcas Ojalá alumbre una nueva era Para la humanidad Ranger Walker ¡Guau! Es que te lo dejará huevo Esto es para que practiquen De igual De igual donde se vaya Le siguen los misiles ¡Dios! Me ha cazado Ok Ok, amigos Vamos a cambiar la escopeta, ¿no? Porque usar eso Es un poco Ahí está Para que lo pruebe No, pues casi me matan, amigos Casi me matan Supongo que se podrá mejorar Claro, igual que todas las armas ¿No? Y todo eso Dios Te aconsejaría que te quitaras De en medio Ahí estamos Vale, pues ahí os quedáis Ya he cogido el arca, ¿no? Amigos Sí Ya he cogido el arca Vamos a por otra arca, ¿no? Amigos Vamos a por el otro arca Que yo creo que es que merece la pena Vamos a hacer eso, amigos Y ahora nos vemos Ok, aquí acabo de llegar, amigos Con toda la juerga Les estoy pillando al bragas Tal cual Vamos a alargarnos un poco Vamos a pillar un poco De perspectiva Integridad al 70% Ok, tranquilo Es que me ataca a todo el mundo, amigos Vamos a ver si podemos despejar de enemigos Así un poco Así un poco Con el coche Pues de luego es una maravilla Ir con el coche Hay un montón de peña Mucha suerte Vamos a ver si les cazamos A lo alien Como digo yo, amigos Enemigos cercanos pacificados Eso es a lo que me refiero A lo alien Ahí de cerca Y paz, paz Señores Sin piedad, amigos Le quedaría por ahí Otro contenedor Que es este Vale, pues bastante easy Entre el coche y tal Bastante fácil, amigos ¿Qué nos darán aquí, amigos? Otra arma no creo, ¿no? Nos darán algún poder, ¿no? Otro poder Lo que sea Escaneo de seguridad completado Bienvenido al arca 422A Es que es muy importante Lo de las arcas, amigos Un poder, ¿no? Sí Este es un poder, amigos ¿Vale? Hágalo una vez más Ok Vale, es difícil de calcular Dónde va a caer Para que quede bien Pero bueno Ah, ok Ah, cuanto más altura Sí, pero no caigo encima Suyo, ¿no? Ahí estamos Sí, señor Ha apuntado con éxito El entrenamiento Con la accesión Bapuleo Vale Vale, pues tenemos Otro poder de la fuerza Yo no soy muy dado Utilizarlos La verdad Yo prefiero la ametralladora Al coche Que pasara así Nuevo vehículo desbloqueado Ícaro Anda Qué guapo Ojalá alumbre Una nueva era Para la humanidad Ranger Walker Bueno, vamos a correr, ¿no? Activando sistemas A mí lo que me gusta Es esto Ja, ja, ja Que reparte Reparte y reparte Amigos Reparte lo que no está escrito Ok, ¿qué más? Nos haría falta Voy a ingresar en la clínica Sí, tranquilo Que yo te opero Con facilidad Ja, ja, ja Ok, amigos Me alegro Vamos a ver ¿Dónde podemos ir ahora? Amigos Tenemos bastante ubicaciones cerca De hecho Tenemos una aquí mismo Vamos a ir allí, ¿no? Esta la tenemos aquí al lado Ja, ja, ja Me quedo todo clavado Ok, vamos aquí ¡Ea! Sí, señor Es otra de esas guaridas Ah, sí Ok, ¿dónde es? Ha llegado a su destino Elimina a todos los pendencieros ¿Cómo se esconden? Ahí no llega Allá arriba Ok Vamos a darnos una vuelta Hola Y no llegan los disparos ¿O qué? Integridad al 90% Integridad al 70% Integridad al 50% Integridad al 30% Ok, ok, ok Me han roto el coche Ok Me han roto el coche, amigos Digo, igual me los puedo ventilar Ahí a lo bestia ¡Qué bestialidad! Si me vas a hacer algún trabajo En el chasis Que sea por delante Pero chaval Que son inmortales Por Dios Cuántos escopetazos A quemarropa Tengo que meterles, amigos Dios ¿Cuál es el lanzacohetes? Es que guapo, amigos Inicia reparaciones manuales Tengo un regalito para ti Suben muy pesados Eso digo yo Asómate un poco Ahí estamos Villas vandálicas Me han roto el coche La primera es que me rompen el coche, amigos También he hecho un poco el cafre Me he metido allí Me he quedado encajonado Y claro, normal Pobrecillo Espera, amigo Regenerando sistemas Madre mía También podía utilizar la sobrecarga Y todo eso Pero no sé, amigos A mí me gusta más rollo shooter Así Plas, plas Aunque este último poder Que nos han dado La verdad es que no está nada mal No La verdad es que no está nada mal Vale, tiene que haber más cofres Por ahí Por ahí Ocultos Por ahí Lo que pasa es que son bastante Jodidos de encontrar La verdad Si os digo la verdad, amigos Soy un poco gafre La verdad He metido todo el coche ahí Es que mola un huevo Podría haber sacado cohetes Porque tengo cohetes en el coche Pero bueno Yo que se los estoy ahorrando Por si acaso Podría haber sacado cohetes Podríamos haber hecho Muchas cosas Sí, pero bueno No nos han matado Lo cual está bien Por aquí hay algo Dios, que igual se considera También coches podría llevarlos Para poder mejorar mi coche ¿No? Porque cada vez que llevo Cada vez que llevo mi coche Cuando llevo un coche nuevo allí Me dan Cinco herramientas, amigos Esta estaba aquí tal cual Ok Y ahora sí que sí Falta una Que vaya usted a saberse Supongo que estará aquí arriba, ¿no? Que es donde nos teníamos Que haber subido A matarles aquí A lo alien, amigos Mira, está ahí arriba, ¿no? El cofre Me parece haberlo visto Ok Sí, está aquí Ubicación completada Bien, bien, amigos Eso, tenía curiosidad Vale, aparte de todo eso Tenía bastante curiosidad Vamos a intentar salir de aquí Con el coche Si casi estábamos fuera, ¿ya? Amigos Lo que pasa es que me la han reventado Y casi prácticamente Estábamos fuera Van a hacer así Y girar aquí un poquito Y ya está, ¿no? Bueno, por aquí o por aquí Y estábamos casi fuera Lo que pasa es que soy súper cafre, amigos Soy súper cafre Ok Vamos a ver Quítame eso Podemos ir a lo mismo Tenemos aquí al lado A esta de aquí, por ejemplo Joder, enemigo Cinco Cinco Ah, mira Este es un cuatro Y ese es un seis Vamos a ir primero Más fácil Vamos a ir al de cuatro Aquí estamos, figura Que ya vamos teniendo Mayor potencia de fuego, amigos Pero bastante más potencia de fuego Sí Vale, ya estamos aquí No tardamos nada ¿Qué les pillamos como más? Es que no se mueren, amigos. Les tienes que pegar 50 objetones. Yo voy así, poquito a poco. Joder, pero... Madre mía, ¿no le estoy dando o qué? Ahí estamos. Si es que hay un huevo. Oye, no sé si es que hay un huevo o es que no se mueren directamente. Ahí estamos. Vamos a repararlo un poquillo. Sistemas restablecidos. Hay un huevo de gente aquí, amigos. Sí, sí. Ir con el coche mola, porque es como si fuera un minitanque o algo así. Vuelve pronto, Walker. ¡Ahí estás! Sí, se queja, pero no se muere, amigos. ¿Pero qué le estoy tirando? ¿Balines de... De... ¿Balines o...? Algo alien. Pero... Que no se muere. Es cojonudo. No se muere. Cuatro escupetazos a quemarropa. Casi hemos completado mis... Puesto de mando avanzado Madre mía, que locura, amigos ¡A saco! Sí, señor Operaciones y proyectos Fabuloso Un último esfuerzo y se acabó Bien, cojopendo, amigos Vale, se hemos dado pa'l pelo Pero la verdad, bastante duros, eh Estos ocultos, o sea, hay que gastar munición, ¿no? Lo siguiente Estaría bien que utilizara los poderes, ya os digo Pero es que yo soy más de pum, pum, pum ¿Sabes? Así, tiros Vale, vamos a ir cogiendo y tal cosas No puedo subirme ahí Ahí estamos No, sobre todo porque Me gustaría ver dónde están los cofres estos Que es que es bastante chungo Mira, ahí hay uno, ahí arriba Ok Estaría bien usar los poderes, sí, la verdad Para eso yo creo que están, ¿no? Vale, queda un cofrecillo Vale, y aquí estaba el último, amigos Ok Vamos a ver otra ubicación donde podamos ir Por ejemplo, esta está sin descubrir también Vamos a mirar esas ubicaciones también, amigos Bastante duro el asunto, eh Aquí más de gente más Anda que no hay peña, amigos Ok Vamos a tirar para allá Gira, amigo Ahí estamos Vamos a tirar para allá Yeah Vale, pues aquí estamos También enemigos ¡Sasaku! Rey Escuasa Ok ¿Qué narices es eso? What Amigos Hay algún otro por ahí, ¿verdad? Mucha suerte por ahí Hay otro por ahí seguro, amigos Hola Mira, ya que estamos Lo cogemos Contenedores de almacenamiento Ok Voy a ver si soy capaz de encontrar los otros dos Vale Vale, ya lo he encontrado Estaba aquí como oculto, amigos Aquí detrás Vale Tenemos todos los cofres de almacenamiento Lo cual está bastante bien Vamos teniendo más cositas Más historias Vamos a ver más ¿Qué tal estás? Sí, pura gente ¿Vale? Vale Vamos a ir al siguiente punto Así sin Sistemas restablecidos Sin ubicar o sin tal A ver, ya sabéis que me gusta ver así prácticamente todo, amigos Ahí estamos Tal cual Todo es tío Eso es una estación de recarga Vale, esto que es lo mismo que la otra vez Tranquilo, no se os busquéis Tranquilo, no se os busquéis Deja afinarse Libra Hay que meterle cuatro escopetazos Estoy por traer el coche Antes de activar eso Y si se joroba el coche, pues bueno Pero nos habremos llevado unos cuantos por delante, ¿no, amigos? Vamos a hacer eso, sí Porque lo del coche es que siempre viene de verdad Ah, bueno, que no podemos pasar por aquí Bueno, lo de no podemos Habría que verlo Activando sistemas No podemos pasar Ah, date la vuelta, date la vuelta Ahí, ahí, ahí Ok, haciendo un poco el cafre, sí Podemos hacer eso Quedarnos como por aquí Y utilizar el coche Aunque ahí vamos a estar encajonados Y nos lo van a joder pronto, pero bueno Activando sistemas Oh, así están detrás Quiero girarme Vale, pero si aguanta Integridad al 50% ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Que nos joden! ¡Ey, pero ahí, ahí! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, ese, ese! ¡Aviso! ¡Integrina la ley! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Alguien más quiere! ¡Venga, que va a petar, amigos! Estación de recarga delta Ok La hemos petado por los aires Sí, señor, amigos ¡Ay, se largan, ¿no? Una vez que ya peta Se largan, ¿no, amigos? Vale, confirmar Ok Falta un contenedor De estos de almacenamiento Me falta uno, amigos Supongo que estará por arriba, ¿no? Estará justo aquí Pero supongo que estará por arriba Ok Le está mordando bastante para el pelo, ¿eh? Eso que no No estoy usando lanzacohetes Ni nada de eso Ni nada de eso Amigos Que a mí, por cierto, me encanta el lanzacohetes Ahí no sé si va a estar No sé si va a estar ahí Voy a subir Voy a fijar A ver si puedo ver La otra torre O puedo ver Aquí no va a estar, ¿no? Allí tampoco está No estará por aquí, ¿no? No No parece, amigos Ok, pues Voy a darme una vuelta A ver si lo veo Porque es que siempre pasa lo mismo Siempre Hay que darse un rulo de narices Para encontrarlo Vale, pues ya está Ya he encontrado todos Tampoco me ha sido tan, tan difícil Vale, 265 dólares Ok Vamos a ver otro puesto En otro sitio Bueno, primero vamos a reparar el coche Pues estaba casi roto ya Madre mía Pero Nos ha valido para más de la mitad Que está muy bien Metes el coche Vale, me alegro Fenix Hola No me deja conducirlo aquí Bueno, pues tampoco pasa nada Si no me deja conducirlo ahí Es que yo soy muy cafre Yo lo meto Aunque no deban meterme Yo lo meto, amigos Vamos a hacer así vehículos A ver Verán las mejoras un momento 20 de 30 Ok Igual hay que meterle más potencia de fuego Puede ser posible Si, quiero que lo solicites Podemos hacer eso, amigos Y solicitarlo Vale, tenemos aquí otro punto Sin resolver Digámoslo así Entonces como los tenemos bastante a tiro Que están bastante a tiro, amigos O sea Aquí va a haber un huevo de gente dentro ¿Verdad? Me daba la impresión Que aquí es como un hilo de ¿Hola? Ah, pues no, vale Ok Yo es que meto el coche directamente Ya lo veis Mucha suerte por ahí Vale, todo esto de por aquí O sea, no en todos los sitios hay enemigos Brutales Ni bestiales, amigos Vale, más cosas Sí Y aquí podemos hasta incluso comprar Es una maquina expendedora ¿No? Hay que entrar ahí Igual es hasta por el tejado ¿Verdad? No sé qué ha pasado ahí Míralo, sí Vale, los tres cofres están aquí Y por ahí podemos salir Cofre de las arcas Ah, mira Si le tengo aquí No me había enterado Amigos Le tengo ahí No me había enterado Ok Vale, ahora sí que sí Yo estoy contento Cofre de las arcas Muy bien Tenemos por aquí El sumidero del dolor Nido de trituradores Cruzados del trono ardiente Vamos a ir a por estos spring ups Estamos hoy haciendo así Misiones guays Yo que sé Así cosas Bueno, misiones No son misiones del todo principales Pero bueno Vamos adquiriendo cosas Amigos Pitamos Amigos Ha llegado a su destino Ah, es aquí Ok Ah, que estáis ahí también Integridad al 90% Pero ese quién es Que aguanta tanto Integridad al 70% Integridad al 50% Integridad al 30% Vuelve peor y tan walker Anda ya Contrar y eliminar a los objetivos Ok Vamos a lo alien Amigos Ala ¿Y tú qué quieres? Tienen drones Perfecto Sí señor Ya os digo Estas cosas Estos sitios son así Rápidos No te mueras No te mueras Sistemas restablecidos Bien, muy bien Vale amigos Pues ya Ya lo tengo Ok Vamos a ir a Vamos a ir a otra ubicación Vamos a ir a la gasolinera A una gasolinera A liarla un poco parda Vamos a probar los misiles de crucero Adiós Vamos a probar así Los misiles de crucero Y vamos a petarles ahí Los bidones de gasolina Ahí en una gasolinera Que no andará Ey Wow Que no andará Nada lejos Yo creo que sí estará aquí De hecho Hola Aquí estamos figura Sí Aquí estamos No sé por qué narices No dispara los misiles Tengo que recargar o algo Espera un momento No dispara los misiles No sé por qué Amigos Tú estás viendo un tanque Y vienes a por él Muy bien ¿Qué es eso amigos? Yo quería cambiar a misiles de crucero Y disparar Pero no me deja disparar No sé por qué Amigos Tengo 10 misiles de crucero No sé Tengo que mirar Por qué no me deja disparar Amigos El misil Lo que es que es de vital importancia A ver ¿Y dónde quedará el siguiente depósito Que queda por ahí? 13 combustibles 13 depósitos Yo me meto con el coche Amigos Ah o sea que Estáis por allí Cabritos Estáis por aquí Estos escondidos ¿Qué es eso amigos? Modo de espera activado Ok Regenerando sistemas Sistemas restablecidos Bueno amigos Vamos a empezar a reventar aquí Depósitos Historias Y todo eso A saco Yo creo que esto se merece la ocasión Yo creo que sí Esto se merece un buen cohetazo ¿Qué narices? ¿Qué me ha disparado amigos? ¿Dónde estás? ¿Diluvio? Toma diluvio Toma diluvio Toma cohetazo Sí señor Ok amigos Yo creo que quedan más Todavía más depósitos por ahí Para poder petar Seguro Aquí dentro no hay nada Para poder reventar Este se tiene que poder abrir ¿Verdad? Aquí dentro tiene que haber seguro Muy bien Una bonita barbaridad Señor Todo por los aires No sé cuántos quedan No sé cuántos quedan Amigos Vale Quedan cuatro Bidones de combustible Supongo que estarán por Esto es la leche O sea Qué bestialidad amigos ¿Qué hacíamos antes Sin este arma? O sea ¿Qué narices hacíamos antes Sin esto? Vale Doscientos y pico Contenedores de almacenamiento También hay un huevo Vale amigos Llevo un rato Bastante serio Y había aquí Una palanca De trasto Escondida Ok Ubicación completada Ok Estaba todo escondido Y un rato así Dando vueltas Ok Ubicación completada Sí señor No sé si tendremos Alguna ubicación Más así Algo chorras Yo creo que de momento Bueno Tenemos por aquí Ubicaciones Bastante chorras Y bastante tal Amigos Pero yo creo que ya Llevamos así Un rato bastante Grande Amigos Lo vamos a dejar Ya por hoy Ya sabéis Si os ha gustado Un buen like Un me gusta También os podéis Suscribir a mi canal Belrion Que es vuestro canal Tanto en Youtube Como en Twitter Pues nada amigos Nos veremos En el siguiente capítulo De Rage 2 Tanto en Youtube Tanto en Youtube Tanto en Youtube